Muy buenas, pues mirad, iba por aquí el camino hasta delante y he visto aquí los almendros estos y os voy a enseñar el año tan catastrófico que se presenta porque la verdad es que todo esto da pena mirad, mirad, almendricos nuevos que tienen su cosecha pero están pues apurados, apurados del todo como tienen tanta cosecha pues le está chupando lo que es la almendra el terreno está tan seco, sumamente seco a ver si se ve, no sé si se ve ahí la porzaguera que sale, que está todo sequismo mirad, mirad, que pena que todas las veces que he pasado yo por aquí todos se ven pues vivos, con un verde medio bien, en condiciones pero ya están muy muy apurados esto al final pues han echado bastante almendra, han cuajado y tienen, pero el árbol pues la hoja ya casi ni desarrolla ni nada se va a chupar la almendra todo lo que es la savia del árbol toda la fuerza del árbol y están que prácticamente pues no tienen hoja esto si sigue así y no llueve creo yo que hasta incluso algunos se van a ir de viaje madre mía qué pena pero es que se les ve, se les ve que mirad, el que no tiene cosecha como este que no tiene tiene prácticamente, tiene pocas este no tiene casi nada pues se les ve que aquí estoy a mejor a favor del sol y no deja de pues se les ve que que tiene un verde más vigoroso está la hoja con todo el desarrollo, las hojas grandes este que tiene unas poquillas también pero no tiene muchas está más verde pero los que han cargado como debido a la tanta sequía como hay pues ya el árbol manifiesta que le falta fuerza, claro está cargado de almendra y no y la hoja pues no desarrolla está muy, no sé, no creo que o bueno, si no tira pues se aborregará como decimos por aquí, que luego se hacen borregos y no y no tendrá ni pepita no sé no sé qué es lo que está pasando ni qué es lo que ha pasado aquí para que venga un año como este aquí ya hacía que no había pasado yo que no había venido por aquí a la finca esta y pues hace un mes o por ahí hará o veinte días y mirad me ha llamado la atención al verlo digo que apurados que están y digo voy a grabarlo pero que están están sobre todo los que tienen almendra allí arriba se ve uno que está más verde pero tiene menos se le ve menos almendra, claro fijaos fijaos el que tiene cosecha que apuradillo que está pues no sé al final qué pasará yo creo que aquí algunos igual hasta se perderán si esto sigue así una verdadera pena después de estar criando el árbol ahora que están en en plena producción y entonces les viene el año de sequía este tan severo mirad este este sí que este ya prácticamente ya no ha echado ni ojes igual a lo mejor aquí donde está ahí menos suelo o algo y tienen las raíces más superficiales y se ha quedado medio muerto ya apuraico del todo una pena así es como estar secano pero es que los cereales y todo están vamos que ni se ven ni se están pero ya se han perdido ya yo creo que ya aunque llueva ni remedia nada que no va a llover porque el tiempo mínimo hasta no sé qué día de mayo he estado mirando el tiempo y no hasta ahí no viene nada o sea que mínimo 15 días aún no va a caer nada una pena este va a ser duro pero duro este para pasarlo veremos a ver cómo lo pasamos porque aunque no lo creamos esto afecta a todo no solamente al productor ni ni al que lo tiene sino todo es una cadena y si esto sigue así ya digo pues se quedará medio borrego luego la pepita pequeña el peso específico será pues bastante bajo los rendimientos muy bajos pero qué lástima cómo están la verdad es que es una pena madre mía sí, sí, sí luego igual pero si no se ve ni una mata hierba verde si hasta la hierba se ha secado y ni hay hierba y mira que la hierba se cría sin agua sin abono y sin echarle nada y mira pues lo he visto y digo pues voy a grabarlo pero que que va a hacer daño esta sequía esta sequía va a hacer daño yo he pasado algunas hemos pasado algunas por aquí por la zona esta y que va ni se asemejan a esta ni la mitad siquiera se ve pues claro solo la almendra si prácticamente hojas pues es que se quedan se han quedado claro ha echado cosecha y la cosecha pues está está chupando mucho del árbol y no no ha hecho desarrollo vegetativo claro esto está catastrófico da pena luego luego es mejor quedarse metido en la casa y no salir para ver todas estas cosas ya porque es que otra cosa no se que después de aquí un montón de tiempo trabajando arreglándolo todo podas la brezca de todo y nada esto es una pena así que pues nada ya lloverá pero pero esto se ha se ha descarado ya el tiempo de una manera no sé a qué será debido pero pero esto esto va a hacer mella 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 muy duro va a ser pasar este año van a faltar van a faltar alimentos por todos sitios también que es el mayor problema que yo creo que va a haber pues nada ya lo he enseñado aquí un poco de bueno sí iba a decir no catástrofe pero prácticamente esto es una catástrofe catástrofe cuando viene una nube lo tira todo viene algo lo arrasa pero es que esto está arrasando también es otra catástrofe también sí así que pues ya está habrá que aguantar porque no nos queda otra pero pero malamente pues nada venga un saludo y hasta luego adiós